hola qué tal amigos yo soy sergio vázquez y el día de estamos aquí en la paz baja california sur porque ya está el nado el día se ve lo que es el nado con lobos marinos y tiburón ballena también de hecho estamos a 26 de octubre voy a ir a hacer el tour a la isla espíritu santo para presentarles todo lo que incluye este tour para que se avienten amigos reserven con nosotros vengan a un tour que está muy completo ahora este es uno de los más completos y yo se los voy a recomendar para que reserven aquí con nosotros aquí voy a poner los teléfonos vamos a ir lo que es la isla o si hasta el final de la isla nadar a los islotes con los lobos marinos vamos a ir a una playita también ahí de la isla y vamos a comer ceviche sándwiches tenemos mermelada creme cacahuate refrescos aguas todo eso te incluye el recorrido el equipo para esnorquelear unos guías bilingües no está está increíble el que les estoy recomendando amigos ahora sí que clasos de clas bueno amigos estamos en la letra de la paz y de aquí ya nos vamos a lo que es la isla espíritu santo la ciudad de la paz se caracteriza por poseer hermosas playas ideales para el descanso la recreación y como la práctica de los deportes acuáticos las playas más recomendadas son el tecolote y el coromuel pichilingue el tesoro la ventana y bahía de los sueños entre otras playas aquí en la paz pero yo ya estamos casi listos para partir son las 10 35 de la mañana a las 11 de la mañana vamos a azar para partir rumbo a la isla espíritu santo ya que aquí está toda la familia disponibles a ir a nadar con los lobos marinos vamos vamos fue muy bien miren hoy vamos con embarcación completamente llena vamos con dos embarcaciones completamente llenas altura a la isla muchas gracias a todos por reservar aquí en explorando con sergio vázquez tours son las faltan 5 para las 11 y vámonos camino a la isla pero bien amigos hoy es un día especial vamos a la isla ya miren aquí viene todo el grupo toda la gente que reservó en explorando con sergio vázquez tours y hoy me vine a presentarles este vídeo todos ustedes recuerdan mejor precio calidad y servicio aquí en explorando con sergio vázquez es la hora amigos es la hora de zarpar ya bueno mira aquí no están esperando ya nuestras dos embarcaciones del día de hoy vámonos a la isla son las 11 de la mañana y estamos listos para partir a lo que es la isla espíritu santo aquí nuestra guía nos va a ir explicando todo el recorrido mientras tanto vamos a ir teniendo una increíble vista lo que es la bahía de la paz guau amigos yo siempre voy al malecón de la paz pero verlo de la bahía hacia el malecón es una vista increíble aquí nos vamos a encontrar con yates lanchas embarcaciones mientras la guía nos da muchas indicaciones que tenemos que hacer durante el recorrido lo primero que vamos a hacer es llegar a playa balandra y vamos a estar un ratito unos 15 20 minutos para tomar una foto si nos queremos bañar pues también nos podemos bañar ahí y conocer lo que es playa balandra después nos vamos a ir hasta la isla espíritu santo bueno amigos miren aquí ya estamos a punto de llegar a lo que es playa balandra si sueñas con arenas blancas cristalinas agua azul turquesa playa balandra la tienes que visitar y en nuestro tour te llevamos hasta este lugar de hecho playa balandra está catalogada como en el top 10 de las playas más bonitas en el mundo así que amigos deben de visitarla y reservar este tour bueno amigos estamos escuchando las indicaciones de nuestra guía ya estamos aquí en lo que es la piedra balandra de hecho ahorita vamos a bajarnos a tomar una foto vamos a estar un tiempo determinado como unos 15 minutos más o menos creo vamos a caminar en la playa estamos aquí con nuestros son los que cuidan el área natural protegida balandra aquí están al 110 por ciento como se llama usted profe para guardaparque los guardaparques excelente muy buena labor en limpiecita la playa hay que estar cuidándola así es eso es todo qué bueno hay que cuidarla pues muy bien miren aquí ya están todos los los que venimos en el tour así que nos tocó solo solita la playa balandra para las fotos ahorita miren es que voy a buscar otro ángulo para que se vea padre bueno amigos ya llegamos la frida estás a meter la fría dice que está la friquecita está rica nada más que ten cuidado con las aguamala y recuerda que cuando anden por aquí hay que arrastrar los pies los pies aquí en la arena por la cuestión de las mantarrayas porque pican y pican bastante fuerte entonces yo voy a poner un ángulo más para allá para sacar una foto bonita idea una toma más bien bonita de balandra bueno miren aquí estamos todos esta va a ser nuestra primera parada aquí en lo que es playa balandra voy a hacer más para acá porque de este ángulo vamos a sacar una una increíble toma porque él se la están tomando de frente pero esta les voy a decir esta esta es la toma mira de acá tomen la foto se ve mejor hacia allá sí porque ahí está la pared de la piedra desde aquí se ve padrísimo vamos a sacar una increíble foto ahorita hacia acá miren hacia acá se ve más chilo más para acá miren ahí está miren ya ven este es el mejor ángulo para sacar la foto ahí en balandra bueno aquí yo me voy a selfiar este la esterna bajón y la fría no traigo camarógrafo y el Diego pues ya anda de camarógrafo por allá bueno amigos esta va a ser nuestra primera parada ya de aquí nos vamos a la isla miren playa balandra hoy es sábado déjenme ver qué hora es son las 12 no se ve nada de gente dijo que el segundo el otro bloque entra a las 12.30 recuerden que pueden entrar solamente 450 personas pero si no quieren venir a madrugar a las 5 de la mañana para entrar vénganse al tour de nosotros y tienen garantizada la avenida aquí a playa balandra así amigos ahora nos vamos al parque nacional archipiélago de espíritu santo un contraste entre el mar y el desierto de hecho este lugar recuerda al menos 38 especies de plantas y animales únicas en el mundo este enigmático lugar se ubica en el golfo de california frente a las costas del municipio de la paz baja california sur y fue decretado como parque nacional el 10 de mayo del 2007 el archipiélago está formado por dos islas mayores la partida y espíritu santo y al norte por tres islotes ubicados frente al litoral occidental de la isla espíritu santo alberga una gran biodiversidad de peces, mamíferos, aves marinas e invertebrados así como una gran variedad de hábitats como son los manglares, fondos arenosos, arrecifes, rocosos, esteros, playas, bahías también es el hábitat al menos de 38 especies en plantas y animales únicas en el mundo incluyendo una colonia de lobos marinos así como arrecifes rocosos hay especies animales que suelen sorprender a los científicos que las estudian este es el caso de la fragata un ave de patas cortas y plumaje que no es repelente al agua lo cual le impide tocar el océano si lo hiciera sus plumas se volverían tan pesadas que ya no podría volar si te preguntas entonces como es que vive en el mar de hecho eso lo logra debido a que su alimentación que depende de otras especies marinas es decir persigue a otras aves del mar hasta robarle su comida y atrapa peces que brincan en la superficie huyendo de otros depredadores continuando nuestro recorrido vamos a ir hasta lo que son los islotes de hecho aquí en el recorrido vemos a ver miren como ahí está un barquito varado unas formaciones rocosas increíbles en el trayecto de hecho cuando veníamos todos así distraídos empezamos a ver un increíble show y espectáculo de los delfines aquí en la isla espíritu santo empezaron a brincar a rodearnos en la embarcación estuvo un show espectacular amigos ojalá que cuando les toque el tour les toque ver este espectáculo de los delfines casi siempre por lo regular casi siempre se los topan en el camino entonces hoy estuvo genial porque ahora sí que todos bien sorprendidos felices fue una experiencia increíble los delfines la máscara es uno de los grandes atractivos naturales para el turista que visita la isla espíritu santo en donde además puedes ver paradisíacos paisajes en la playa la máscara es una formación rocosa de figura antropomórfica que se localiza en una de las playas más hermosas de la isla espíritu santo es una bahía o encenada conocida como los subcalifornios o como el candelero y así es amigos aquí también se encuentra una increíble formación rocosa que es el arco el arco así como el de cabo el famoso el mundialmente famoso en cabo san lucas en la isla espíritu santo también contamos con un arco lo peculiar aparte de esta grandiosa creación natural es que cuando cruzas el arco del otro lado puedes ver en cierto cómo puede decirse en cierta posición específica se va a hacer la silueta de lo que es la baja california ahí lo van a ver ahorita miren yo estoy aquí en la lancha esperando ahí se está formando se está formando se está formando ahí está miren la península qué les parece no se pierdan esto reserven con nosotros para que vengan a visitar este increíble arco y muy bien aquí nuestra querida amiga bióloga y guía del tour nos está preguntando quiénes vamos a ennor genial con los nuevos marinos traemos un equipo increíble nuevo para todos entonces ya nos vamos a ir directamente hasta los islotes porque recuerden en este tour si llegamos hasta los islotes es el recorrido más completo así que tengan mucho cuidado cuando les ofrezcan este que les estoy ofreciendo yo no se vayan por el precio váyanse por la comodidad y la calidad las embarcaciones tienen asientos confortables con colchoncitos y todo para que vayan de lo más increíble recuerden que también contamos con baño en la embarcación pues qué más les puedo decir amigos o sea no le jueguen al volado vénganse con los otros y déjenme decirle que nuestro precio está entre lo que es la oferta y la demanda estamos al parejo de todos los demás incluyéndoles aquí una calidad de excelente servicio ya que llevamos nuestra guía bilingüe también llevamos todo el equipo al capitán de primera pero bueno vámonos ahora a ver lo que son los lobos marinos estamos en la colonia de lobos marinos y acaba de empezar la temporada de poder nadar con ellos wow amigos estoy entusiasmado ya me quiero meter al agua sí amigos aquí en los islotes al norte de la isla Espíritu Santo se encuentra una de las loberas más importantes de la isla donde viven alrededor de más de 300 lobos marinos los islotes son un sitio ideal para nadar con lobos marinos ya que las hembras y los jóvenes se adaptan bien a la presencia de los humanos además de los lobos marinos en la isla Espíritu Santo se pueden ver otras especies marinas como sardinas, pargos, peces loros, peces ángel, peces trompeta, tiburón ballena de hecho en el camino a la isla como les comenté es común ver los delfines en temporada de ballenas o módulas así es amigos ya terminamos de ver aquí los lobos marinos creo que a este lugar no me acuerdo bien si le llaman la escuelita o algo así porque es donde nacen todas las crías de lobos marinos entonces ya estamos listos todos para ir a snorkelear yo la verdad estoy fascinado ya quiero meterme al agua aquí viene Diego, todos los compañeros de la embarcación estamos listos para sumergirnos en estas increíbles aguas cristalinas de la isla Espíritu Santo ahorita en cuanto me eche el clavado van a ver la belleza que vamos a tener aquí bajo el mar y de hecho tuve una experiencia increíble se la voy a mostrar ahorita así es amigos nos sumergimos en estas cristalinas aguas de la isla Espíritu Santo vean que hermosura es la mejor temporada para venir a snorkelear de hecho aquí ya vamos todos dispuestos a nadar junto a los lobos marinos la guía nos va explicando qué debemos hacer qué no debemos hacer dónde sí podemos estar dónde no podemos estar pero miren la verdad los lobos marinos son bien juguetones me tocó que nadaran a mi alrededor de hecho se acercaran más adelantito van a ver que uno se vino a donde estoy yo de hecho aquí vamos todos miren todo el equipo y me empezó a jalar una aleta empezó a jugar conmigo como si fuera un cachorrito, un perrito no tan chiquito la verdad sí me quedé así como que no me moví para nada porque recuerden que estamos pues en su hábitat estamos aquí miren como este que me pasó por atrás yo ni en cuenta no inventé nomás vi que me pasó por un lado la oreja y aquí están nadando a mi alrededor de hecho dije voy a extender un poquito la toma para ver dónde andan los lobos marinos y ahí están miren jugando nadando abajito nosotros y déjenme decirles que el agua está completamente cristalina muy bonito, muy bonito aquí mi cámara GoPro se la rifó porque nos sacamos unas muy bonitas tomas amigos esto es una experiencia mundialmente increíble que deben realizar el día que vengan a La Paz reserven por favor el tour con nosotros para que vivan esta increíble experiencia con un equipo de calidad miren aquí los lobos marinos los cachorros los grandes todos los machos las hembras nadando alrededor de nosotros es un espectáculo increíble en esta área me encontré un cardumen grandísimo de sardinas de hecho dije voy a seguirlas y en eso que iba nadando hacia delante así nada más dando vuelta la piedra esta nos encontramos también con una familia de lobos marinos bueno no está por demás he sido que por todos lados encontramos lobos marinos una gran cantidad de peces que viven en esta área miren ahí están de hecho ahí está la hembra jugando con el con el cachorrito creo que si se les dice no con el lobo marino bebé o pequeño cachorro ahí están miren de hecho nos observaban nosotros nadando yo no sé siempre que voy a estos lugares siempre se acercan a jugar conmigo los los lobos marinos miren ahí están la hembra con los cachorros haciendo giros marabares piruetas está increíble la verdad amigos es una experiencia que deben de vivir y llámenos pregunten por favor mándenos whatsapp ahí les voy a poner toda la información los teléfonos para que reserven con nosotros y miren aparte aquí mientras nosotros estábamos ennorqueleando ahí estaban unos buzos no sé si eran del national geographic porque traen unas cámaras increíbles de hecho ahí me estaban grabando miren qué padrísimo entonces y ahí estaba la familia de lobos marinos en la roca esta es una experiencia inolvidable e increíble para mí para mi familia y para todos los que tomaron el tour con nosotros miren qué padre amigos como los lobos marinos juegan con los buzos se acercan ellos grabándolos filmándolos fotografiándolos es una experiencia increíble y en este preciso instante amigos en este momento cuando toda la gente está ennorqueleando viene un lobo marino hacia mí se acerca me empieza a mirar se acerca a mi cámara gopro le llama mucho la atención yo pues estuvo nadando alrededor mío yo me quedé así como ah como congelado dije ah bueno voy a abrir la toma en ese momento vi que las chavas me empezaron a grabar todos pero es que era que el lobo marino me empezó a jalar las aletas empezó a jugar con mis aletas yo estaba de repente así grabando y sentía jaloncitos y ya volteaba así para atrás como que qué está pasando pero en realidad pues manteniendo mi distancia o sea yo como se dice perplejo que no me quería mover nada más estaba quitándome y el lobo marino siguiéndome queriendo jugar conmigo pero bueno no voy a hacer que lo quiera tocar y me pegue una mordea yo no sé si te he permitido pero bueno estuvo increíble y aquí Diego pues divirtiéndose haciéndose sus sus busitos que dice él para echar este los aros de aire vean qué tremendo y con el chaleco cómo cómo baja este muchacho la verdad me asombra a la vez me da miedo le digo no hagas eso pero bueno él le gusta entonces hazlo cuando no venga yo bueno ya aquí la guía nos dice vámonos qué les pareció la experiencia amigos con los lobos marinos quieren hacerla pues reserven aquí con nosotros y así terminamos nuestra increíble experiencia en el nado con los lobos marinos que estuvo espectacular de hecho ya aquí ya vamos de regresos todos a la embarcación adiós lobitos estuvo increíble ya subiendo con nuestro equipo listos para lo que es la siguiente parada que ya vamos a ir a una playa y vamos a comer amigos esto está fenomenal en serio se los súper recomiendo que vivan esta increíble experiencia cuando menos una vez en su vida bueno amigos estamos aquí en lo que es en la playa Ensenada Grande aquí en el archipiélago en el Espíritu Santo aquí el capitán iré al 100% ahí montando todo el campamento nuestra amiga también vamos a estar ¿cuánto tiempo vamos a estar aquí Capi? hora y media aquí vamos a comer vamos a bañarnos un ratito también podemos ennorquediar aquí la playa está muy bonita la arena está paradísima es un paraíso aquí la isla Espíritu Santo amigos pues vamos a ver el menú del día de hoy ¿qué les parece? reguambre bueno amigos ya saben que pueden reservar este tour aquí en Explorando con Sergio Vázquez Tour yo vine a hacer el recorrido vine a nadar con los lobos marinos tenía muchas ganas estuve increíble vieron ahorita como me me jaló la aleta uno se estuvo nadando así alrededor mío a cuenta de la experiencia estaba yo nadando y de repente vi que me pasó y se me acercó la cámara y estaban las chicas enfrente y todas me empezaron a grabar de repente dije pues que estoy muy guapo muy acá no lo que pasa que el lobo marino estaba en un lado mío y me empezó a jalar lo que son las aletas estaba jugando conmigo de hecho yo vine bien asustado de hecho me quedé y de repente volteé a ver qué estaba pasando porque sentía los calones estuvo padre la experiencia me gustó la verdad ustedes no se queden sin vivir esta experiencia ya casi está montado lo que es la comida y resumen ya saben los tours a la isla Espíritu Santo a las dunas tenemos muchos tours aquí en La Paz esperando con Sergio Vázquez Tour y también en Los Cabos con Jorge y en La Paz con Esther mándenos un whatsapp y vengan a hacer la mejor la mejor aventura de su vida de hecho miren este es el campamento nos ponen aquí unas sombrillas y ahí está nuestra nuestra guía y el capitán ya poniendo lo que es la comida compañera compañero capitán ¿cuál va a ser el menú del día de hoy por favor? el día de hoy tenemos cevichito de cochito que es un pececito muy común por acá recifal bastante sabroso pero para los que no comen pescado que no les gusta aunque a pesar de ser bastante fresco y saludable también tenemos sanduichitos bueno pan para preparar sanduichitos de jamón y queso para las personas que les gusta más lo dulcecito también tenemos permelada nutella crema de cacahuate puede ser un postrecito algo sabroso de este lado tenemos papitas para que lo acompañen como gusten y fruta de temporada ahorita tenemos sandía y uvitas excelente muchas gracias quien sabe pero el ceviche siempre nos ponen 10 de 10 entonces pruébenlos ojalá les guste el servicio de primera como no la verdad es que siempre traemos world class world class el servicio cucharitas cucharitas el cual ceviche sándwiches de todas las salsas sabias y por haber para que no me digan que no es la salsa de mi estado hombre ahí están de todo lo que está Tijuana Sonora Mazatlán hasta de México saca nuestra la guía de allá si hay salsa si hacen salsitas si no de tatemada y hay mucho de todo chicas para que se sientan con confianza monada anaranjada refresco de fresa de piña miren la ester y su sándwich de sabritas a ver enséñalo a ester tu sándwich de sabritas nutritivo nutritivo mezclado con no nutritivo voy a agarrar la precisa aquí el capi gracias capi te quedo chila hombre aquí a la bióloga también ahorita lo voy a pagar llegue machina esta aguas así que cuando vengan con el capi pídanle que les prepare esta tostada vamos a hacerle los honores miren hasta limoncito a ver no se me vaya a quedar la cámara haciendo dientecito miren nada más uff 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 mmm está bien chila capi eh hombre le puchiste tajín también o miguelito que tajín agua agua mmm quedo bien chila la areta bien buena está buena la sandía esta sandía uff pura frutita también de primera clase aquí en el tour a ver muérdela 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 jajaja jajaja bueno miren de postre me voy a echar una una nutelita ahora si que me tocó las tapaderas cuando les dije que estaba platicando que en la casa pues por lo regular yo me como las tapaderas porque nadie se las come entonces si yo las dio compro el pan pues me tengo que comer la tapadera ¿no? y me dice que aquí me dice que si quiero mucho a mi suegra jajaja porque me dice que porque se comen me dice que las suegras son las que se comen la tapadera que nadie las quiere la suegra la tapadera que nadie las quiere mire Chana yo a tapar el pan le decimos a la suegra porque nadie las quiere ay a ver mire Chana la suegra yo si la quiero mucho y me voy a comer la tapadera él si quiere la tapadera está bien ahora que vaya a Guadalajara a ver que me regala bueno amigos llegó el momento de disfrutar la playita la verdad que bien lleno era la tostallita estilo paseña la paseña que me preparó el capitán una chulada cuando vengan pregúntenle si bien si le toca el capitán queremos la la tostapa paseñita póngalo a chambear ahí póngalo a chambear van a ir a norcalear así van a ir para allá con el Diego ahorita que me vas un poquito a la comida tú Frida vas así con ellos ahí en norcalear las piedras llévate tu chaleco o vamos para allá pues vamos para allá amigos está hermosísima esta playa miren allá no podemos pasar pero se ve que hay agua mande un cuervo allá o sea es la isla o sea hay un límite donde no puedes pasar pero se ve que hay agua también ahí vamos a ¿qué es el cuervo? ahí se ve el cuervo ahí me está guiando el Diego para que salga el cuervo allá debe haber muchos cardúmenes de peces vamos a bueno ahí van a norcalear yo la verdad comí demasiado comí como unas 6 tostadas y luego con la paseña que me dio aquí el camarada uff quedé le había dicho que te preparara una la verdad está pues yo me acababa de servir una y yo pensé que se la estaba preparando para el capitán pues ya cuando me llegó sobre es explorando ay caray dije yo de verdad yo le había dicho que me preparé todo debíamos grabar el colmillo bueno vamos aquí a la playita se hacen cosquillas se hacen cosquillas de verdad miren aquí nos están dando como pedicuro los pececitos nos están comiendo a los pies ¿verdad Frida? se siente bien padre el masaje nos están devorando vivos son como los que hay en los cabos en las peceras que después de los pies y así ya no me están mordiendo ya no ya nos arrancaron todos los cueritos bueno ya nos vamos raza ¿qué les pareció el tour a todos? tú chilo la comida aquí del capi del chef excelente excelente qué actitud fue esa parece que no le dimos de comer de verdad muy apagado hay que editarlo a la trilla otra vez ¿qué les pareció el tour? buenísimo a la corneta la corneta ahí es eso alojaba un sordo al Diego playa Ensenada Grande fue una de las últimas paradas que hicimos en la isla entonces ya vamos de regreso hasta La Paz Baja California Sur ahora sí que ponte cómodo escuchamos algo de música porque aparte déjeme decirle que esta embarcación tiene unos asientos muy cómodos acolchonados entonces ya vamos de regreso todas las embarcaciones hacia La Paz Baja California Sur 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 terminamos el tour del día de hoy estuvo increíble la verdad vimos delfines lobos marinos chicles palomitas cacahuas de todo estuvo genial el recorrido y le iban llegando las otras embarcadoras también entonces ya saben amigos hicimos este tour para presentárselos a ustedes el tour que manejamos que incluye completamente todo y está padrísimo entonces aquí les voy a poner los datos para que reserven con Esther de hecho aquí en La Paz o los tours de cabo con Jorge ellos los van a atender como se merecen mándenles whatsapp buenas tardes buenas tardes y este bueno aquí cerramos el día de hoy espero les haya gustado me despido yo soy Sergio Vázquez desplorando con Sergio Vázquez nos vemos en el siguiente vídeo bye chico Gracias por ver el video.